desde hace más de 20 años la marca alemana audi había sido esta marca de entrada al lujo esta marca que te hacía evolucionar tal vez de un volkswagen o de un isa no de cualquier marca generalista en tu primera experiencia de vehículo premium por muchos años también ha tenido mucha competencia por lado de mercedes benz y bmw pero si algo nos ha quedado claro es que este auto ha sido el primer coche premium de muchas familias y me atrevo a decir que esta nueva generación seguirá siendo que éste sea el rey del segmento premium de entrada mi nombre es gabriel salazar esto es otro dinámico y hoy con ustedes el nuevo audi a3 para sorpresa de muchos el audi a3 está apenas en su cuarta generación y de hecho esta es la segunda generación con carrocería sedán en lugar de hatchback es como originalmente comenzó este auto dato interesante la carrocería hatchback ya no se vende en méxico esta generación de audi a3 únicamente llega sedán y la diferencia con respecto a la generación pasada no es mucha de hecho es prácticamente refinar un poquito las líneas con unas luces un poco más interesantes y así pero no hay un cambio radical con respecto a la generación pasada del audi a3 eso quiere decir que las dimensiones en el interior no cambian y las dimensiones en la cajuela tampoco cambian es una cajuela que en general es bastante útil muy comparable a lo mejor en contra ellas en volkswagen dieta después de todo comparten plataformas tus autos y puedes accesorizarlo como lo hizo audi como por ejemplo con esta linda y coqueta máquina expreso portátil alemana maravillosa que me enviaron porque saben que disfruto mucho el café junto con sus pequeñas tacitas y demás así que salud el delicioso sabor del soborno de la estrella autodinámico en fin sigamos con el vídeo donde si vas a notar una diferencia importante es en el interior de este coche con respecto a la generación pasada cambia todo algo que me llama la atención es que es un interior asimétrico donde del lado del pasajero tenemos las ventilas de aire acondicionado digamos todas las líneas mucho más rectas mucho más tecnológicas mientras que del lado el conductor tenemos estas ventilas de aire acondicionado y el clúster de instrumentos volante y todo apuntando hacia el conductor que hace que se sienta casi como la cabina de una nave espacial me gusta mucho el diseño otra cosa que también cambió adiós a la pantallita en formato tostador ahora tenemos una pantalla digamos más convencional de 10 pulgadas al centro donde tenemos todo el tema de infoentretenimiento el nuevo sistema de entretenimiento de audi adiós también ese controlador rotativo de trackpad y todo eso ahora todo es mediante la pantalla táctil excepto una cosa que me gustó que es que preservaron el control del volumen y de las canciones en la parte de abajo pero ahora en lugar de una ruedita normal es un trackpad que me recuerda muchísimo al click wheel que solía tener el ipod hace varios años es el mismo concepto giras tu dedo y también tiene los botones para encender a para el sistema y cambiar canciones bien pensado hablando de pantallas el clúster de instrumentos digital ahora es estándar en todas las versiones de a3 lo cual me parece bastante bien y el asiento del conductor tiene ajuste eléctrico el copiloto es manual estamos una configuración medio base con el motor dos litros sí pero en general no vas a ver aquí que tengas demasiadas controles opciones cosas por ejemplo no hay un audio van a nulsen como muchas veces lo tiene audi este coche no equipa eso y en general tenemos una configuración muy básica como casi casi lo esperaría si vas por las versiones de entrada de audi a3 aire acondicionado automático de doble zona controlado por la parte acá dos puertos usb tipo c este coche ya sólo tiene usb tipo c en la parte de acá y la gran omisión es el tema de el cargador en alambricos solar donde ya no hay un cargador en la parte de abajo no estoy seguro si es por la falta de chips y supongo que lo puedes opcionar en un paquete un poquito más elevado hablando de elevar las cosas también el tema de el almacenamiento se mejoró con respecto a la generación pasada tenemos aquí este espacio que sirve también como un lugar para poner tus bebidas y si lo prefieres o liberarlo por completo si quieres llevar algo más grande en lugar acá como para poner una llave o algo así en lugar de ahí enfrente que les dije para el teléfono así como un descansabrazos que por fortuna sigue siendo ajustable en altura y longitud para ponerte cómodo en un largo viaje en carretera la puerta desde luego que pasa tras la botella grande después de todo este es un coche muy práctico y una guantera de buen tamaño y terminado en terciopelo como un coche de lujo debe hacerlo desde luego que este coche como les dije viene en una configuración básica si hay un quemacocos que se puede seleccionar si hay mejores luces que puede seleccionar si hay un sistema de audio premium un montón de cosas pero en general todo esto que les estoy mencionando es lo que se viene digamos en todas las versiones de audi a3 y hablando de eso cosa de la que no soy muy fan es justamente el nuevo selector de velocidades de audi que es esta palanquita en lugar la tradicional palanca desplazamiento no soy muy fan porque para tener una palanca tan pequeña y un botón de park ocupa mucho espacio es como si tenemos justo el botón de encendido y esto porque tengo dos grandes lugares de piano blanca los dados que se va a ver feo en varios años como hazlo hacia un lado y mejor usa ese espacio de almacenamiento como les tiene por ejemplo con su primo el seat león bueno ahí cada marca lo va a ser de manera diferente pero en general iluminación led como debe ser el volante por rodo en piel los asientos por rodo en piel paletas de tabletas del volante es un audi como cualquier otro audi bien la calidad está bien hecha bien ensamblado un coche alemán de los que se hacen bien está bien es una adivinen mis menciones el nuevo a3 sigue siendo prácticamente igual que la generación pasada en los asientos traseros se siente un poco más apretado esto en gran parte a que estos asientos pues si son deportivos tienen muy buen agarre para los ocupantes delanteros preocupan mucho espacio para los ocupantes traseros esto además de que el túnel de transmisión tan amplio también no te deja tener mucha movilidad acá atrás también algo que me llama la atención es que se bajó la calidad con respecto a la generación pasada de las puertas traseras y pues el descansar a su siguiente agradece bastante es muy ancho así así haciendo que si el espacio es bastante reducido y la cabeza no ayuda no es el mejor lugar para llevar aquí a ocupantes en la parte trasera pero pues ninguno de los niveles realmente es el más amplio aquí en ese caso directo es por un lexus es que si bien no es del mismo segmento están rondando precios similares lo que sí debo decir es que las maneras son de austeronas tenemos salida de aire acondicionado una toma de corriente descansa brazos y todo pero en general el tema de que se bajará la calidad interior si se siente como que eso no es tan premium yo sé yo sé que van a ser por esto pero hasta el Mazda 3 tiene mejor calidad de interiores en los asientos traseros que este coche no estoy diciendo que sea premium ojo nadie dijo que el Mazda 3 sea premium pero sólo digo que se siente un poco mejor en las plazas traseras uno de los grandes aciertos que siempre ha tenido Audi A3 en México creo yo es la capacidad de adaptarse a las necesidades y a los presupuestos de sus clientes a qué voy con esto es que muchas veces en el segmento premium de entrada cuando te comprabas un coche era todo lo que había había una sola versión muchas veces cara con mucho equipo lo que tú quieras no te alcanzaba y demás pero creo que Audi justo tiene esa capacidad de ofrecer diferentes motores diferentes precios diferentes versiones dependiendo a cuánto quieras pagar y cuántos lujos te quieres llevar porque puedes tener este coche con tres motores diferentes el motor 1.4 litros que ya conocemos es un motor veterano ya bastante conocido del grupo Volkswagen que funciona muy bien es eficiente y va a ser suficiente para la mayoría de la gente con 150 caballos de fuerza mientras que para aquellas personas que a lo mejor requieren un poquito más de poncho un poco más de potencia les gusta más salida carretera y todo tenemos el motor 2 litros que es el que tenemos el día de hoy con 190 caballos de fuerza estos dos motores únicamente impulsan el eje delantero así que son coches tracción delantera mientras que en la versión s3 que ya conocemos tenemos también el propulsor 2 litros pero con mucha más potencia más de 250 caballos de fuerza con una caja doble clutch con tracción 4 vamos es el coche de los entusiastas de diario y desde luego está también el rs3 que es una bestia totalmente distinta y luego hagamos un vídeo acerca de eso concentremos en la 3 digamos de a diario el común el más normal creo yo que tiene el gran acierto de enfocarse en las cosas que importan por ejemplo este a3 se siente un coche muy bien hecho bien construido con una con un manejo muy suavecito muy fácil muy amigable que de alguna manera es un coche que el sentimiento de lujo se transmite más por las cosas que sientes al momento de manejarlo se siente un coche bien hecho con mucha confianza y calidad y no tanto a lo mejor por las pantallas luces y demás que ofrecen muchos coches en este segmento si tenemos pantallas y si tenemos luces ambientales también que puedes cambiar y todo eso pero si algo me llama la atención es que no tenemos muchos gadgets definir el lujo es complicado para muchos el lujo va a ser el minimalismo va a ser lo más simple va a ser más lujoso y para otros va a ser entre más equipo más pantallas más luces más materiales va a ser lujo en la opinión de un servidor yo aprecio mucho el lujo mucho más por la calidad del producto como estas cosas cuando tienes algo que está hecho de metal lo que está hecho a lo mejor de un material mucho más sofisticado mucho más fácil al tacto y que se siente incluso a veces hasta el peso de la calidad del producto así se siente el audi a3 si lo comparo por ejemplo con un jetta que es obviamente el auto más obvio para compararlo porque al fin y al cabo comparten la misma plataforma y muchas de las mecánicas la calidad percibida del a3 es bastante superior y para muchos va a justificar esta diferencia en precio a lo mejor de un jetta contra un audi a3 porque quieres más calidad y quieres un coche de más lujo que es justo lo que está ofreciendo este a3 y a lo mejor ahí es donde justo la palabra lujo no queda es más bien lo que quieres es un coche premium y es lo que ofrece el a3 dicho eso no quiere decir que el a3 no pueda tener ese lujo dependiendo de qué tipo de persona sea si quieres el lujo con un display con un sonido premium con quemacocos con una iluminación láser led y todo eso lo puedes tener solamente que y creo yo que está bastante bien que audi ofrece unas versiones iniciales relativamente austeras en cuanto a tecnología y gadgets pero preservando la calidad y mecánica que tienen todas las demás versiones entonces para aquella persona que quiera mejores reines mejores colores más velocidad un otro más potente todo eso lo puedes tener si pagas los opcionales que tienes que pagar mientras que justo los rivales como mercedes benz y BMW ya tienen dos o tres configuraciones un poco más equipadas pero también mucho más caras en el acceso audi a3 para mí hace todo bien buen manejo buen confort buena practicidad buena calidad buena durabilidad y un consumo también bastante bueno en general redondea todo de una manera bastante correcta a un precio bueno quieres mucho más equipo por el mismo precio te puedes ir por ejemplo por un honda civic que justo podríamos en la comparación que cuesta lo mismo que el audi a3 pero ya incluye digamos todo ese equipo que a lo mejor le haría falta a este coche pero obviamente es un honda tiene buena calidad sí pero pues ahí es como que prefieres el audi a3 de entrada o el honda civic más equipado y lo mismo puede pasar con más a3 lo mismo puede pasar con un centra coches que de repente ves la diferencia en precio entre la versión base de la 3 y la versión más equipada de autos generalistas del segmento y como que hay la diferencia ya se empieza a sentir mucho más justificable brincarte por un premium de entrada como lo es este auto vale la pena pagar más por ese logo y esta calidad percibida aquí sí depende completamente de cada uno de ustedes personalmente yo creo que se justifica la diferencia en precio y es un buen valor por tu dinero en cuanto a calidad lo que ofrece este coche contra otros del mismo segmento ahora como digo este auto se adapta en general a muchos presupuestos y necesidades en cuanto a mecánicas y todo yo creo que esta configuración que tenemos aquí con el motor 2 litros en general un interior relativamente simple me parece que sería la que yo escogería pero no esos rines se me hacen de hecho bastante feos y si bien como digo cada quien escoge los rines colores y todo que quieran los rines de las versiones básicas e incluso los rines opcionales estos que trae son opcionales de las versiones más equipadas no son los más bonitos y es como no creo que no me ha tocado tener que criticar un coche por sus rines pero se ven ser rines que no van con el resto del diseño del a3 y hablando del resto del diseño y todo eso yo entiendo que esta es una versión básica donde se da prioridad a la calidad percibida conducción y todo eso pero sí creo que hay algunos otros elementos de tecnología y tipo que se omitieron que no debieron de haberse omitido por ejemplo no tenemos un cargador inalámbrico solar y es como de ok puede que sea por chips o lo que sea pero yo no esperaría en este segmento por ejemplo no tenemos tampoco un espejo electrocrónico es de accionamiento manual lo cual es muy extraño dentro de este segmento yo esperaría ya mínimo un espejo electrocrónico por el precio o como dicen por ejemplo que no tenemos ni una sola asistencia a la conducción no tenemos sensores de punto ciego freno automóvil caso emergencia no tenemos ni cámara de reversa en su versión básica la cámara reversa que este coche equipa es opcional y hubo que pagar bastante dinero por ella entonces como de vamos yo entiendo que ahí está otra vez el ejemplo de te quiere decir por el civic que trae todo eso y cuesta lo mismo por el audi que no trae nada de eso pero es audi y es un poquito mejor en calidad va a depender de cada uno pero sí creo yo que por lo menos el freno automóvil caso emergencia en un coche premium ya debería de ser algo totalmente necesario en su versión básica mercedes benz no incluye lexus incluye toda la suite en todas sus versiones entonces si yo diría que audi por lo menos tírale un par de detallitos de la asistencia de seguridad porque al fin y al cabo la seguridad también es parte de la experiencia premium y bueno fuera de los detalles que dije antes y los que acabo de decir ahora este segmento es un coche muy completo bien hecho bien construido con un manejo bueno con una durabilidad buena una marca respetable en general cumple con todos los requisitos para hacer un coche un buen coche es un coche emocionante personalmente creo que no peca un poquito de ser un poco aburrido y predecible sí pero al fin y al cabo el a3 creo que siempre ha sido ese auto confiable al cual recurre la gente que busca un coche de calidad estoy muy consciente que esta va a ser una estrella controversial pero al final la estrella autodinámicos es por el mérito de hacer un coche bien hecho y este coche la realidad es que pone el énfasis en donde tiene que estar en la calidad en el manejo en la mecánica y a lo mejor el tema de los lujos y de lo aparatoso lo va a dejar para aquellas personas que sí opten por poner opcionales a mí no que me interesa saber es ustedes que opinan de nuevo a un día 3 me encantaría saberlo bajo en los comentarios así como también ver los escritos autodinámicos para que nosotros sigamos haciendo más de estos vídeos cada semana mi nombre es Gabo Salazar y yo los veo en el próximo vídeo